Va a ser mi por castigo, hoy quiero preguntarte si puedo estar contigo Apoyarte, adorarte, estar comprometido, a tu cuerpo, a tu vientre y a tu alma que me digo Nomás dime que sí y siempre seré tu abrigo Sabes bien que me gustas y que me vuelves loco, solo quisiera amarte y acariciarte un poco Escúchame mi niega si tu corazón toco, despertar tus sentidos, eso es lo que provoco Para que te des cuenta que lo único que busco, poder estar contigo sin mentir actitud Yo sé que soy mi cholo y tú eres una presa, lo que diga la gente nena no me interesa Es que me cautivaste, me he convertido en presa y desde ese momento te tengo en mi cabeza Sacarte de mi mente, no puedo y me destroza, se ven que estás tan lejos y que estás tan hermosa Quisiera estar contigo, regalarte una rosa, tu sabes bien preciosa que me haces sentir cosas Que yo no había sentido, profundas en mi pecho, por eso te la rimo y te la tiro derecho Que nena tú me encantas, quiero estar en tu pecho y abrazarte muy fuerte Aquí sobre mi pecho Esa brola pues yo la hice va, yo la compuse igual Pues la personita que me gusta regalar aquella moneda Se lo voy a agradecer de todo corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!